Hace solo unas horas, el sitio web de New Yorker publicó la historia de una segunda mujer que acusa al juez Brett Kavanaugh de conducta sexual inapropiada. El periodista Ronan Farrow, quien investigó los casos de abuso sexual del productor de Hollywood Harvey Weinstein, identificó a la presunta víctima como Débora Ramírez, de 53 años de edad. Ramírez relató que el incidente se remonta al ciclo escolar 1983-1984 en la Universidad de Yale. Ahí supuestamente Kavanaugh, borracho, se desnudó y le acercó su órgano reproductor masculino a la cara sin su consentimiento. Según relata Ramírez, ocurrió durante una fiesta en el dormitorio universitario de Kavanaugh, y en esta ocasión sí había varios estudiantes. Débora contó también que el grupo participaba en un juego de beber. Tras embriagarse, ella se quedó dormida en el piso y al despertar, vio a Laura Juez a su lado desnudo y con su miembro frente a su cara. Incluso recordó ver a Kavanaugh reír y escuchar a otro estudiante gritar por los pasillos que Brett Kavanaugh había puesto su pene en la cara de Debbie. Tras la publicación de esta explosiva acusación, el juez nominado a la Corte Suprema negó los señalamientos una vez más. La Casa Blanca también respondió diciendo que se trata de una difamación simple y llanamente para derribar a un buen hombre. Mientras tanto, la primera mujer que lo acusa de intento de violación, la doctora Christine Ford, dará su testimonio en una audiencia pública frente al Comité del Senado el próximo jueves a las 10 de la mañana. Su caso data de hace más de 35 años, cuando ambos eran adolescentes.